Estamos con Martín Pautoso para Patre, que me da bueno. Martín, ¿cómo ves el partido del sábado contra Guillermo Brown? Bueno, la verdad que es difícil, complicado, pero bueno. Para quedarnos con los tres puntos tenemos que hacer lo mejor posible, no cometer los errores que cometí en los partidos anteriores, para empezar a sumar a Tre, que es lo que necesitamos. Están complicados con la zona del descenso, a pesar de que han demostrado ser superiores a sus rivales en los amistosos. ¿Cómo lo están viviendo eso? No, no, ni pensamos. Tratamos de ser optimistas y de pensar en sumar de a Tre, que si hilamos dos o tres victorias consecutivas seguramente va a ser el despegue nuestro. Así que tratar de no pensar en eso, este plantel, trabajar en la pretemporada para otra cosa, así que esperemos empezar primero por Ronde Madre y conseguir los tres puntos y sí pensar en algo más positivo y en una cama arriba. ¿Por qué crees que siendo superior y si demostrando un buen nivel de juego los resultados todavía no se dan? Porque a veces en el fútbol doma dos no es cuatro, o sea, seguramente tenemos mucha más posibilidad de poder ganar y de no sacar resultados. Lo estamos intentando, yo pienso que este es el camino y si seguimos así seguramente tenemos que mejorar. Si conseguimos la diferencia en el arco rival tenemos que ser más inteligentes y cuidar nuestro arco y poder mantener esa diferencia. Pienso que pasa por ahí. El año pasado empezaste jugando de cuatro, después pasaste a la banda izquierda, ahora volvés a jugar de cuatro. ¿Te estás cómodo? ¿Te sentís bien ahora con el plantel, volviendo a tu posición habitual ya que vos sos cuatro? Sí, 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 la verdad que sí, esa es mi posición en la que mejor voy a rendir. Lo otro fue más que nada por un pedido del técnico que necesitaba en ese puesto, pero seguramente voy a rendir mucho más en el puesto que fue toda la vida. Bueno, muchas gracias.